Yo llego acá. ¿Qué tengo que hacer? Saludar. Saludar. Y a ver, ¿qué es? ¿Es por la mañana o es por la tarde? Por la mañana. Bueno, entonces cuando yo diga buenos días, ustedes me van a saludar buenos días. ¿Dale? Pero fuerte, que se escuchen todo el colegio. Dale, vamos a ver. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Este saludo yo saludé más fuerte. Ustedes se tienen que escuchar bien, bien fuerte. Ahora vamos a ver. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bien! ¡Ay, sí! Ok, mi nombre es María. ¿Vale? María. ¿Cómo es mi nombre? María. Bueno, entonces vamos a ver. A mí me dijeron que ustedes eran unos niños muy rápidos y muy inteligentes. ¿Vale? Y yo tengo un problema. Y es que yo no sé, no sé cómo son las partes del cuerpo. O sea, todavía no me las sé. ¿Ya? Entonces a mí me dijeron que ustedes me podían enseñar. ¿Ustedes me pueden enseñar? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Me voy a tocar la cabeza. Yo les digo, ustedes me muestran dónde está la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? ¿Aquí está la cabeza? ¡No! Entonces vamos a ver. ¿Quién es el primero que se toca la cabeza? ¡Yo! ¡La nariz! ¡La boca! ¡Las rodillas! ¡Los codos! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Vamos a ver otra vez! Vamos a ver quién es el primero que se toca las orejas. ¡Que se toca los codos! ¡Que se toca la colita! ¡Que se toca la cabeza! ¡Vamos a ver la cabeza! Ahora lo vamos a hacer más rápido, más rápido, más rápido. ¡Vamos a ver! ¡Que se toca la cabeza! ¡La boca! ¡Los ojos! ¡La nariz! ¡Las rodillas! ¡Los codos! ¡Eh! Ahora sí lo vamos a hacer bien. La cabeza. ¿Cómo se llama? Ustedes lo van a decir. Yo lo toco y usted dice. Bueno, ahora ya me aprendí las partes del cuerpo. Bueno, vamos a ver.